de los cuales seis regidores han decidido acompañar para ver esta supervisión de esta obra. A los señores autoridades de los centros poblados, a los señores gobernadores de los dos distritos de San Antonio de Cachi y de la misma forma de Caruanca, a las autoridades y a todos nuestros hermanos y hermanas de Caruanca y San Antonio de Cachi. En realidad, para mí es un gusto y un honor estar acá, en este río tan importante que de repente simbólicamente nos separa a estos dos pueblos hermanos. Dos pueblos hermanos que han estado luchando, como ustedes decían, desde muchísimos años atrás. Además, comentaban ya con algunos vecinos que cuando llegaban conversábamos y las autoridades que decían que son más de 40 años, que es el sueño que tiene Caruanca con San Antonio de Cachi para hacer realidad esta unión. De la misma forma, Vilcasuamán, Andahuaylas y nuestra región Apurímac y Ayacucho. Quiero manifestarles a ustedes, hermanos de Caruanca y hermanos de San Antonio de Cachi, ese esfuerzo que cada vecino, que cada poblador de estos dos distritos y estas dos provincias han hecho por muchísimos años atrás, ahora es una realidad. El día de hoy no estamos viniendo ninguna de las autoridades a hacer ofrecimientos. No estamos viniendo nosotros a poder mencionar y decir que estamos gestionando. Las gestiones se han hecho en su momento. Ahora, señores, estamos viniendo acá gracias a la invitación del señor alcalde de Caruanca, el señor Nicanor, con el cual estuvimos juntos en el distrito de San Antonio de Cachi, con ellos, iniciando la obra. Ahora venimos a decirles que esta obra es una realidad. La Municipalidad Provincial, hermanos... La Municipalidad Provincial, juntamente con el alcalde del distrito de San Antonio de Cachi y también por su preocupación del alcalde de Caruanca, ha conseguido en el presupuesto del año 2013, en una primera etapa, 5.500.000 soles para la apertura de la carretera desde San Juan de Cula al río Pampas, en una distancia de 25 kilómetros. Y en el presupuesto del 2014, hemos vuelto a conseguir 2.500.000 más, con la finalidad de que esa carretera que se va a abrir con un ancho de 6 metros, se puede hacer una carpeta de mejoramiento, se dice carpeta, perdón, afirmado, una carpeta afirmado de 15 centímetros con un ancho de 4 metros desde San Juan de Cula hasta el río Pampas. Era obligación nuestra, hermanos.